Buenas, este es el primer indie game que vamos a jugar Indie game significa que es un juego de cladres independientes Vamos a dejar el link en descripción Supuestamente es de terror, nos parece Vamos a ver que tal es Es de terror Si, un terror Da terror ver como lo hicieron Hay que, esa es la última casa que tiene que llevar el delivery Y tiene que apurarse En las notaciones traducimos eso Tiene que apurarse antes de que la pizza se apribe La van a comer a mi, no a la pizza Hey, Michael Jackson Michael Jackson ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Pista delivery Puedes esperar adentro Voy a traer la plata de arriba Está bien Deja, hay que dejarlo que hice la pizza Afortunadamente tenemos... Mira la sombra Bueno, es una calidad Ahí está Afortunadamente tenemos Reconocimiento de Inglés Y ahora sí empezamos a participar Estábamos todo bien, nos tomamos guillazos Y ahora se cortó en inglés Bueno, la pizza está, ¿no? Uy, se pegó un tiro ¿En serio? Si Está todo, señor Señorita está todo bien arriba Esto es muy oscuro Ey, no me deja pasar Ey, hay una traba ahí ¿Qué me pasó? Se trabó No, no me hago un burr Este es muy oscuro No, no, es que no te deja pasar ¿Qué es eso? Eso es sangre Parece... Parece... Ah, eso eh Ey, mira el cabiano Ey, no me deja de escucharme que ya... No, se cortó la luz ¿Qué quiere? ¿Qué se cortó? EPEC No, ellas no saben qué es EPEC EPEC es nuestra empresa de luz Muy mal Y suele pasar que se corta la luz Muy seguido Yo odio la arquitectura del pozo Nooo Está volando Ay, ah... Me tengo que ir acá Pero mirá, está volando Me encanta la sangre, se sale del mismo modo Mirá las camas bajas Tiene celular Agachate ¿Cómo me agachan? ¿Cómo se puede? Mirá, mirá Mirá lo cómoda que se ven esas armadas Son buenas cosas ¿Cambió? ¿Esto estaba? Sí, sí estaba ¿Ah? Sí Pero... Se está cayendo Claro que estaba, claro I'm flying No, no, no Esta cosa es de terror Me enterro por la calidad Sí, por eso Y ahora... No, esa no alumbra ni un choto la vela esa Y tiene luz de linterna Mirá, la vela no ilumina No ilumina, si no hay forma Se vuelve... Se vuelve al libio ¿La pizza? Ah, se abrió la pizza Con platito y todo No... ¿Qué es eso? No, está sonando el celular Nada de subir de eso No, pero está vibrando Y se escucha desde abajo No, el tema ¿Volvió? No... Yo no regreso No, me agarré el celular Por eso me callen No, me agarré el celular Ah, se llama... Como... La canción de Mary Jackson Ah... estoy atrapado en el plazo ¿qué casa? ¿quién eres? ¿dónde está alguien? eh... ah, no puedo hablar ahora voy a estar unos segundos tiene mucho que explicar, se acabó la llamada pero no me escondo acá no, porque tipo de sluyer te puede ayudar si estás atrapado ahí la tipa flotadora ahí viene che, ¿por qué está un enano guaso? ¿eh? es un enano, ¿qué querés que le haga? o sea, le llega la mesa acá ¿por qué hay la puerta? ¿quién es? soy el chico de los Deliveries ¿dónde está Amy? ella está muerta esa es la mejor explicación que le podés dar a una persona cuando está encerrada con eh... ¿qué? ¿estás loco? voy a llamar al policía señor, por favor, escuche abre esta puerta no puedo estar cerrada esta es un problema escucho mi trasero quiero salir de acá hay una llave arriba ahí es donde estamos viendo ahí en el estante 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 donde supuestamente no hay ni voz ahí se le ha choreado no hay nada devolve la llave y se fue el otro devolve la bolsa no, fijate ahí 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 no hay una llave no hay una llave se mueve tan extraño esto bajá y decirle che no me caes aunque no creo me está tensionando eh... no hay llave no hay llave no hay llave there is no cliffy there, there ¿estás ahí? ¿qué hay? ¿qué hay? ¿qué hay? ¿amigo? ¿qué hay? ¿se fue? amigo, el tipo me quería matar mi friend mira pizza rico dame mira, mira la calidad hecho en paint o sea, si comparamos la otra pizza con esta no hay que ver es la misma calidad que en Amnesia los gráficos ¿sabes que lo mejor es que le pusimos los gráficos al máximo? claro nos preguntó le pusimos fantastic lo mejor o sea, imagínense la calidad la peor debe ser un pixel un pixel así monocromática franco y negro todo oye, es que es muy rarísimo es ebrio ¿por qué no tengo todos juegos de ebrio? ¿cómo se mueve bien? ahhh, a ver ajá y se corta así de repente chicos les puso una bomba el mazo mira esta rata es la de Tramative pero no veo bien por el maestro con la pantalla pero es como que se le salió bien loco fuera de la órbita y está todo quemado acá le flotó el auto sí, es que no le gustaba una parte de su cuerpo quedó como estar peso sí, todo por fuera de la órbita no lo había visto ay qué impresión a mí no me molesta no digo que me molesta de este que floten así o sea todo duro así cuando los sims cuando intentas hacer ropa o algún algún tipo de modificación no cuando hacen un contenido personalizado de sims el sim se queda así se prende fuego ese es el rumbo de la chimenea de la chimenea atraviesa la pared yo pensé que era esas pantallas que tiene una chimenea dibujada todo falsa no, mira si la luz sale a través de la no, por eso o sea cada vez hay algunas cosas que se me echan así bien cara lento samsung que es samsung eh con lento pero ni siquiera se mueve ni oh mi ok ok no date vuelta date vuelta ayer se crea, yo lo juego pero fue si vio la píxel no vio la píxel, vos quedaste trabado de listo a ver ahí sigue mira como se ve, es como donde le falta la corduna a Daniel y eso un gráfico master, creo que este... ¿porque volaron esas chispas? no se, es parte de lo que se fumó pero ¿alguien tiene trama con las pizzas o que? camina así, medio raro escucha, ¿alcaso acabaron los quesos señor? oh no, acá están los muertos pero son grandes se queman jajajaja parece un ramo de un árbol la pizza fue la culpable el mejor juego de la historia bueno si quieren jugar este juego con la máxima calidad no, no, no lo jueguen que ha sido, como pueden ver, una calidad, un trabajo hecho por expertos, dejamos el link en descripción como dije al principio y para mí lo que yo interpreto es que este juego necesito mucho trabajo pero hay que admitir que escucharme que Jackson estuvo muy bueno no, 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 no lo demás puede dejar algo que decías o todo pero por lo menos pasó un buen rato y nos reímos hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima